Zubita, ¿cómo te sentiste al saber de la noticia sobre Christian Bach que había fallecido? ¿Cómo la recuerdas a ella? Es una gran pena, yo conozco esa pareja desde que comenzó y vaya mis condolencias a toda la familia. ¿Tú recuerdas algo de ella, que hayas trabajado con ella en el pasado? Bueno, si fuera no lo diría, pero claro que nos conocimos y sobre todo con Humberto. Hablando de falsa identidad, tu compañero de trabajo, Sergio Goyri, se dice que ya no va a volver a trabajar a la televisora, a la telemonía por lo que pasó con Yalitza. ¿Tú qué dices al respecto de eso que por un malentendido haya perdido su trabajo? Mira, yo digo que Sergio es un gran compañero y un gran ser humano, lo conozco muy bien, es su amigo y todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Me parece muy estúpido que la sociedad critique la opinión personal de cada quien. Cuando hablan de la libertad de expresión, entonces ¿no la hay o sí la hay?